La Escuela de Música de Tafalla sigue celebrando su 50 aniversario. Este fin de semana nos hará disfrutar de una manera muy especial. Su música recorrerá las calles de toda la ciudad junto a la de tres charangas muy vinculadas a la localidad. La Escuela de Música de Tafalla saldrá a la calle este próximo sábado 27 de abril junto a las charangas Malacho, Zidacos y Hayaldi. La jornada está enmarcada en los actos de celebración del 50 aniversario de la escuela. Hacemos una atracción por el 50 aniversario de la Escuela de Música. Este sábado nos toca salir con la banda chiqui y los conjuntos instrumentales. Estaremos unas 50 personas y luego se entran bien las tres charangas de Tafalla, la Hayaldi, la Malacho y la Zidacos. La idea es salir de la plaza a las 12 de la mañana. La banda chiqui y conjuntos instrumentales ir por el casco viejo de Tafalla y luego las tres charangas irán por diferentes puntos de Tafalla. Una de ellas irá por la zona del Ambulatorio y Carabanchel, la otra irá por la Plaza de Toros y la Organización y la última irá por la zona del Polioportivo y el Bar de Javi. Luego nos juntaremos alguna menos 10 en la plaza y tocaremos cuatro canciones. Además, antes de que acabe este año, la Escuela de Música tiene previstas dos actividades más para celebrar sus bodas de oro. Nos quedan dos actuaciones más. Una será el 8 de junio, que es el colofón ya, en la que vamos a hacer un concierto de rock. El espacio aún está definir y participan los cómores de la Escuela de Música y luego tres grupos de Tafalla que han participado, bueno, que hay exalumnos de la Escuela de Música de Tafalla. Y son Nerea del Frago, de Alimoches y Rotem. Y luego la semana del 11 de junio tenemos las audiciones finales de curso, en la que participarán las agrupaciones de guitarra, piano, acordeón y chistu y los conjuntos instrumentales.